estamos en el capítulo 9 de ns y bay y estoy de a toiro fundamentos de la toiro rabbi madra jim le kim y en la inmuna estamos viendo sobre una sobre fe hay muchos caminos para adquirir p mejor mitzvah y sanjo de muna todos todos sus preceptos al fin y al cabo son p en realidad significa que también fidelidad son fieles pero bueno todos estos preceptos son fieles con la mix es hoy 3 10 de leales y la línea de muro todos los preceptos de la toira le ayudan al yo de a enraizar meter bien de profundo todos los asuntos de muna de fe a probabilidad sin embargo hay otros conceptos digamos más concretos que tienen que ver con la fe y corresponde mencionarlos acá más allá de los preceptos en general que en una derecha y si guía suma con la caen vía signo me salió porque la fe requiere un esfuerzo enorme durante toda la vida y hasta la ancianidad feliz tomé me lo va a ser una obligación y uno debería hacer de aquellos que buscan siempre la fe sin parar de inmigración el acto y me soy mezcló en una cual muchos de ellos voy a con 10 casos a los james de ishmashis y si la persona afloja de su trabajo de siempre estar nutriendo la fe y piensa que ya la tiene ya está dios libre guardia puede ser un compañero entre comillas del destructor o sea perder todo para la fe perder la conexión con dios como dijeron nuestros sabios alta mil veatmos como culé no creas en vos mismo etcétera de reyes y la nace el coteis me soy veis robacén le va que es la junta con un milita con el cuerpo de hoy y lo primero que nada es utilizar todo momento todo instante digamos para buscar misericordia y suplicar frente ayer para que ilumine el intelecto con la luz de la fe porque esto es pedir el consejo es pedir y como recibimos de los judíos sadi games el consejo no sé ni merece el tipo más fuerte algo así como si fuese un elixir de vida que siempre repetir los fundamentos de la fe por la boca anima y me muna shleima yo creo con fe completa a todos los 13 principios de rampa pero voy que les hará en las leas y le hacía bien y me le queremos estar a la noche a la mañana a la tarde pronunciar los 13 asuntos fundamentos de la fe como llevando más amable a ir a la posibilidad de y como trajimos también sobre este versículo como se ve en los 13 fundamentos este versículo que no me acuerdo obviamente que se perdió la fe fue recortado de la boca de ellos hay una abdome mejor me jamás en dije se me piden o que le explica la fe se perdió de las personas porque y porque no lo repetían porque no lo decían verbalizar hablar del tema cuando una persona habla de un tema lo trae digamos a su propia realidad de mantequilla también imposto cliente y le voy a tener fe porque voy a hablar hay una casa acá vi y a dar el bato a mí o sea la fe es fuerte en mí porque hablo del tema se habla repetir charlado tener presente y en ese libro dice lo siguiente me tiburé coides en segura ni flor casero y mirada anima y me muro es la misma que juley que ni ser y de la oira de muro más y visual juley este asunto de hablar de las palabras santas de los 13 principios de la fe es una segura es una una curación fantástica cuando la persona dice yo creo con fe plena etcétera esto despierta la fe la luz de la fe en la persona hoy hoy se también escribió broma tal jaime en la vecina y en la teoría es vida para aquellos que la encuentran y moisía y mp para aquellos que la pronuncian la dicen ayer a la idea de burma se ha dado me da ver mes y muy joven y voy al cole de adivor al desejo es venir a la región a través de que la persona utiliza las palabras y dice pone su corazón en su cerebro y su corazón la espalda y presta atención a la palabra que está diciendo a través de esto se despierta la luz del resto por así decir de fe que quedó en su interior etcétera real y desde poesías que jude ser majate a través de esto la persona abre como el ojo de una aguja chiquitito para empezar a desarrollar en una que piste la hija de celula y así le abre las puertas los portales de la fe como la puerta del pensamiento es enorme etcétera entonces evidentemente hay que pronunciar estas cosas que está trayendo pruebas de diferentes lugares de este concepto de pronunciar piensa vaca de chamelejó vich es un sueño verleiro amar y este otro revés dijo que se hizo audio y me reciba anima y me haré y me pp de ahí no si yo dime cuidable a mi mejor la magia para cuando un judío dice yo creo etcétera evidentemente cree con la boca es decir que el judío está obligado a creer con todos los 248 miembros de su cuerpo lo que lleve me encima de él le pago es mami pp y por lo menos cuando lo dice con la boca la boca está cumpliendo con el pereche esa parte del cuerpo con lo que no está teniendo fe hoy también dijeron estos sabios si a miras animal y miguel barga más modos en fila este asunto de decir y recitar los 13 principios de la fe tiene que ver con fila también con el rezo se me va a que me acabe con lo que se juran hoy se juran hoy se vio ahora en una shlima lo que está haciendo es pedirle a dios que te agradece con la luz de la fe completa de hombre y dijeron también ms de una joy que la llama el condición de un rezo en las bendiciones de shema que esto es verdad y es fiel y es una regla y no va a transgredir sin mejor línea de aguas de semillas que pide a su no y le daba el mismo y vi val y muy a valer mes de una salida y el que juic que le llamar miras un lején juqui chips ha elegido brise interesante que si la persona tiene que ser cuidado en todos los cuidadosos en todos los asuntos de servicio a dios de que solamente los hable cuando realmente lo siente y si no está concentrado en esto no hable del tema sin embargo ms de emuna la verdad y la fe tiene que ser como una regla que la persona nunca la tiene que transgredir y hoy regla en este caso como si fuese tu alimento no podés vivir sin esto en una tres que hablar siempre o sea el consejo más allá de los lugares que trajo como prueba es hablar del tema en uno es una forma de hacer crecer esto en tu interior hoy cosa maravilloso maravilloso en otro revés que vio en el libro beber a bram ver a bram y así genera y sale al gil sanzo de pegores amejas que es vecinas en una hay otro consejo es acostumbrarse a actividades que fortalecen la fe mejor de haber llegado más me decir que podría dar barlico es muy bien su equipo y toda cosa que la persona lo hace en forma constante y se esfuerza en eso invierte tiempo en eso la cosa se fija en él y tiene se mantiene y tiene fuerza muy fuerte muy grande que mosquitos de quizás son licuía y tiene que tener el espalda de más y verdad que hagan quien no hay que nada mejor yo no sé cómo hay nadie como cuando la persona se fija a sí mismo momento para rezar con la congregación justamente a pesar de que no tiene tiempo y tiene está preocupado que va a perder plata porque tiene que ver el negocio y se puede rezar y que te llevó desde un seco 6 100 y 6 esto lo quise versículo buenas ideas para todos aquellos que las hacen a los preceptos que quiere decir esto rechazan y lo hay mal al dirigir a sacias en vista de las cias a mitzvés al y 6 canales que esto es la inmueble ley que ha llegado la finalidad que no sé y el toy alcalde shaino es decir a través de que la persona se esfuerza en actuar en hacer los preceptos a través de esto se fortalece la fe en el corazón hasta que llegue a entenderlo esas seis juntas buenas ideas y buenas buenos conceptos ahí tenés el segundo consejo es acostumbrarse a hacer actividades que fortalezcan la fe estudiar todo ir a empezar gine y ahora bien y esa mitad de que se ha derecha sigue en una teoría baja trotón y al cama a la meta de muy joven y me llevará vinial y que dos metales me sobre miras brisco y desh está escrito que la forma de tener en una fe pura y refinada depende de cuánto la persona se purifica su intelecto y su corazón y sus miembros en la santidad y pureza de brisco y de estudiar con el bris se hace entonces dije lemur a tener o pedir a ese es otro camino para tener mérito de tener fe pura y clara pinjas besaron por y dominio y si la persona por alguna razón dios libre y guarde genera un defecto en su bris en el miembro etcétera mi semis tal se lima pegamento en una de aquí salen los defectos en la fe es fuerte esto genial y mail y sin pegarme voy a cantar porque estos asuntos que tienen que ver con el bris ya para la mujer es más difícil entender pero no importa baila mayvin suficiente para que entienden estos asuntos generan un defecto en el cerebro y en das das es caseros solamente ahí donde hay tanta unión tanto placer etcétera etcétera esto genera un defecto en el cerebro me lleven muy joven y sube la danza ya mientras el cerebro ya no puede conocer a dios está concentrado en otras cosas una persona que está hundido en sus pasiones y sus deseos malos me suja de la amén viaja y mi amén quien me dejó con el marco que es bueno hoy me da la guerra y maíz hablo y un gato y tema todo es una persona así que está entregada a sus pasiones malas está como me suja de como sobornado pero como que estás una especie de condenado a no tal vez jugado si algo se pierde para las hijas que llegan es soborno pero me suja de como que estás totalmente tenés todas las de perder todas las probabilidades de perder las tenemos como condenado por cuanto si vos tenés fe que el rey de todos los reyes el santo bendito sea está parado frente a vos y te está mirando lo dibujo el malo está bien no vas a poder hacer tus pasiones porque vas a estar haciendo tonterías frente al rey y a shoycha diabre y neha homin y el soborno enseguece los ojos de los sabios loile amin kiif din beis dian entonces cuál es el soborno no tenga fe no hay juicio no hay juez olvídate dios no ve nada no sabe nada lo que yo hago o sea por eso él está conectando pasiones con la falta de fe porque si vos tenés fe en que dios está mirando no te vas tras tus pasiones pero al revés lo mismo si vos tenés tus pasiones yo no me está mirando no me molestes déjame disfrutar en paz y el creador bendito sea conoce todas las acciones de las personas todos los pensamientos de las personas fíjate yo no está en el libro y me ha dado y estaba baby oís para que la persona no tenga que separarse de los placeres animales no sé qué quiere ser esta frase y a dos sesiones ya que tiran los valores son como he sabido que esto de las pasiones etcétera es la raíz de la negación de ayer dios libre cuando lo más hoy es con más llegada bien el sector el beco de ish la menú no se te dupe irá y por el otro lado al revés tanto cuando la persona sea más puro más santo etcétera su fe es más pura y más clara desde este capítulo el dios básicamente dos consejos uno repetí anima y men habla habla del tema en una fe tres consejos perdón el otro es que hagas actividades que fortalezcan la fe toiro y mitzes y por último cuida el bris ya te bris cuida tus pasiones los que están entregados tus pasiones y otro capítulo 10 y hoy soy una brisa tijona más de colco de ish villa carcibió judí por cuanto la fe es por así decir el lo que está en el medio lo principal que fortalece todos los santos y todo lo apreciado para el dios de vias tallas mejor vea estás pero qué es esta palabra los dios son bases ok y la base de todo el servicio a dios al que nisgar los hay encerrar a bendiciones niña ni de moda por eso por cuanto es algo tan importante y tan base entonces el fortalecimiento del día será la intención al mar y las pruebas que la persona tiene en respecto de fe son muy fuertes muy difíciles vm yuja de cubas y crece de más hijo y en particular en la época de los talones de más y a los últimos pasos donde la venía más allá si me cuban el pita de kim chica no ensayen y venían en una que de ish a que recibimos de boca de los justos de los tzadikim que la principal prueba va a ser en asuntos de fe para que la redención se se atrase más cada vez más y discute en un ániga lo que es justo en un ácido único porque en mérito de la fe fuimos redimidos de egipto y en mérito de la fe vamos a ser redimidos desde el 10 de rara la ingresa al mal que quiere que no tenga fe porque esto lo que atrata la redención como se puede ser la gana a goyna salikre no se ginez midner como escribir este tzadik y me está mamua ves el ciberteras a voice en la carta que está trayendo al final de ese libro si amara la rama kodesh arab no se ginez de chernostra dijo este rabino se qusoy agen aleino que sumerito no proteja si acits de doyri zahar oinim shejitz de doyri zahar oinim este tzadik este justo vio en las últimas generaciones y vivió que los últimos los temerotos de hashem ya que son muy precisos para presentar no van a estar limpios de los defectos de la fe hoy de duro es visitar jurado de unidad y van a necesitar esta generación muchísimo misericordia divina para salvarse de los pensamientos de negación dios de mi guardia tu alma y marcha de que yem es que es que es una gente más grande de que es y es sabido la frase de los justos verdaderos que las que las opiniones extrañas al respecto de la fe son como una enfermedad terrible fatal pero la gente y decir un medio y hoy le da ver y me llegas de una química y urin guau por eso fueron mandaron a ser cuidadosos de no conversar con las personas que sospechamos que no son muy limpios de pensamientos contrarios a la torada etcétera que lo leí david primero que ha hecho al en un millón de gente para que no se te peguen los pensamientos del otro y quien va a decir yo soy meritorio que te explica por supuesto que esto no es la cita de jabal no es la opinión del reverie de jabal porque el rey nos mandó al revés a difundir hay una frase interesante en la loja de la loja de cachorros y cuando un clic un recipiente está absorbiendo un gusto coche en sus paredes a través de agua hervir mientras absorbe no puede expulsar y mientras expulsa no absorbe hay de dictar y de mi bla de palito mientras está ocupado de tragar no puede dar hay y lo mismo revés hay de dictar y lee flat no hay bola mientras está ocupado en dar no absorbe entonces si la persona bm es porque no hacemos lo que dice este rebe acá que nos cuidamos de hablar con gente que piensa cosas raras sobre dios etcétera porque por cuánto nuestro trabajo es ser negros lejos y ser velas para iluminar mientras estamos ocupados en ocupados en iluminar y en dar no vamos a absorber de los demás el problema cuando uno acabo de decir que todos tienen el urim y que no hables con nadie y que quizás tiene esto es lo que opina correcto esto es lo que opina este rebe todos piensan cosas extrañas mejor no hables con nadie estoy explicando que esto no es la opinión de jabal y estoy explicado por qué cuál es la lógica detrás si uno está ocupado en influir en el medio en ser positivo en difundir todo y la mitad etcétera entonces no tenés tiempo para absorber porque está siempre dando 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 el problema cuando no das ahí empezó a absorber y empezó a absorber me va a dar te cubas jesco jascus caso y con seguridad en una época tan oscura como ésta y todos los que van en la oscuridad que no tienen brillo etcétera de marcos sobre ellos ella mencionó que la fe es algo que no sostiene incluso en la oscuridad de las noches ejes de sat kufa cuando la cosa está difícil la oscuridad espiritual o ejes con yo hit hoy ver y con las oscuridades y dificultades que todos los individuos pasan y vinian y algo fue lo que tiene que ver con el cuerpo y miran el nefes lo que tiene que ver con el alma si con más y casi un mar y mis aire y sur y algo tanto tanto cuanto más son difíciles y amargados amargos los sufrimientos del cuerpo al bello y cerrado mar y leo debe ese gesto ruj ni soy fe veces con el más uso tanto peor y amargo es para el judío cuando está pasando por una oscuridad espiritual que está hoy oscurece toda su esencia entonces que hago a eitzan y merece anime sabe yo y ser y la hija de que muna y cero el consejo más fuerte es fortalecerse en fe o como si con su acceso y en uno como dijimos anteriormente también la el consejo es en una que fortalecerte en fe o como se conservarán beso y fiesta y da voy como escribió este otro revés en ese libro y eso da voy de asher y animza de manda esas gestas dichos a la persona que es fiel en un momento de dificultad en el momento de oscuridad no hay otro consejo excepto fe en una fortalecerse en la fe o como gula saclan y así como es en la redención de todo el pueblo israel discúsemos en una serie ligó el como dijimos en mérito de la fe seremos redimidos que moquen gambegulas prato a lo revés de la misma manera la redención particular de cada uno me mata la redención de me va a tomar casi mi irrac me cogejam uno la retención de las dificultades de los momentos difíciles es con fe ponemos una hubo jabakuk y si vino jabakuk y dijo la misión más importante de todas las misión depende de que santi que uno se dirige el chávez vive con una con fe la fe es el sostén digamos la columna central y vertebral de todo el discante todo el judaísmo entonces en este último capítulo lo que dijo fue básicamente tener cuidado con quien hablas la inmuna es lo central con esto fuimos redimidos con esto vamos ser redimidos y el desafío es incluso en la noche en la oscuridad en las dificultades hay que tener en una hay que tener fe hay que fortalecer la fe último capítulo 11 y dale país hay un disceso que simula sus bajas a pedir a el yo de que tiene el mérito de que tener de tener una fe pura y clara e indagó cerra que piñan en una su buen nivel por cuando tiene una fe no es solamente la ganancia no solamente en una en la colma uso y maus miguel sino que se transforma en una cosa especial colchium y soy sabidur guachado es marchando de figura y de col y yo soy de la meura y saca y m más los ejércitos todos su andar mejor dicho mejor y los marchandes como en la forma de pensar o hablar y todo su enfoque a los asuntos de la vida tienen otro significado cuando la persona tiene una clara fue clara a maiming lo ya que es convence y haya aquel que tiene fe no se va a viajar como preocuparse una cosa así el hijo y su chiquillo en gas me no se preocupa por tropiezos materiales y hoy día ya con nace la jugada se aprueba porque sabe que todo viene de dios providencia divina lo y el también peney a fejar de la yaca libri frappes bifle y mi show no va a tener miedo de ninguna persona no va a durar a nadie y sea a veces no sé qué es dos veces como bifle y mi show no sé qué es frappes la rap es no se va a tener miedo de nadie no va a necesitar favores de nadie ni nada por estilo que ya idea llegó el manje mi trajo mayra venden y joven y las dos imágenes miramos porque la prueba sabe que todos los reyes del este del oeste no le pueden dar lo que del cielo no le dieron ven a mi joven lejá tres y tampoco le pueden quitar lo que dios te quiere dar olvidarte acá el único que maneja todo el dios en misión damar no tiene miedo de nada y gan quiere vuestra madre de ira rama que a timón y porque incluso si voy por el valle de la muerte o lo que sea no voy a tener miedo porque tú estás conmigo como dice el salmo y hoy de aquí en rayos de una llamada en la persona que tiene fe clara sabe que no hay nada malo que viene del cielo ya con el mío yo me maté y pertenece y todo viene de su padre que están los cielos y que es bueno y su voluntad de hacer el bien el mar se está listo y mi mar que era todo hay cosas amargas cuyo objetivo es la fuente del bien la idea de acro y de acro y mitos y el día se aceptó y la persona lo puede no puede digerir todas las cosas amargas y malas que pasan porque sabe que esto en realidad es bueno para él y tiene el mérito que se cumple en él lo que dicen los sabios que si dios está contigo no te falta nada que dicen los sabios sobre este paso alguien de ishiata y de abelín casas y me lo quejo y más a través de que vos sabes en tu corazón que dios está con vos al ida y de lo que asaltaba entonces no te falta nada no te falta nada y cruja se me veis amela porque no le falta nada de la casa del rey ayer no le falta nada si vos estás con dios automáticamente no te falta nada y siempre poder recibir la supervisión divina sobre vos mis caimbo y que may maravacón es el homenaje me de mérito es que justo llegué a la ley no se cumple lo que dijo el rey me la comenta el beat es que era el revés del alto revés tras el fallecimiento de magia de metrich que decía me la comenta de beaters que en una sasen me saqueje de san y se va a venir más en sus cajas y te voy a ver con la niña ni la fe en dios purifica el alma y su alma se transforma en algo refinado y puro en todos los asuntos no solamente en fe tuve morena indicúten cosas de las líneas y escribió el menacamente de vites que en este libro marina m de la siguiente manera le fija en una llegada maiming que no me abrigo se te acuerda la fe que la persona tiene este es un nivel espiritual en de guiñas reías o ir a golvatoria tanto en el asunto de ver ver en la luz oculta en la toira ve en la inensis con la siempre soy soy también que ayer recibe en tu interior como si casos llegan tres oijos como está escrito que dios reside en pallas truma en tu interior veas rey a mis cantes y mejor de isbucos ya abajo el rega de muna shleima opciuta y dichosa la persona que se fortalece en todo momento en toda hora en todo instante con una fe completa y simple porque entonces cuando la persona tiene fe tiene otro enfoque en la vida en forma plena forma completa todos los puntos de su vida son diferentes como piensa como enfoca como habla como anda como y sabe que si dios está con vos tenés todo no te falta nada